Hola, gente del internet, ¿cómo está? Mi nombre es José Cobarreros y junto a mí siempre se encuentra... Chava. Y esto es Cine y... Alcohol. Alcohol, Cine y... Alcohol. ¿Qué tal ese jingle? Me encanta. Es casi mejor que el que tenemos. Casi. Muy bien, una semana más, Salvador, la semana número... Cuarenta y siete. Semana número cuarenta y siete y estamos aquí una vez más hablando de alcohol y de cine, más de cine que de alcohol, porque el alcohol pues no lo tomamos, ¿no? Y esta semana pues traemos... De repente el alcohol habrá por nosotros. Uy, bastante, nos falta uno más de Forlócon, acuérdate. Exacto. Hoy es ese día majestuoso en el que vamos a hablar, en el que van a escuchar de mi boca, damas y caballeros, me equivoqué. Me equivoqué. Gente que está viendo esto, me equivoqué. Gente que escucha esto, me equivoqué. Pero antes de eso, ¿qué vamos a tomar el día de hoy? El día de hoy, Juan José, vamos a tomar bebida canijilla. ¡Qué original! En dos sabores diferentes, ahorita te voy a hablar de ellos. Por favor, ¿tienes algo ahí que anotar? Por supuesto que sí. Gracias. Paco Stanley. Canijilla es la nueva línea de deliciosas bebidas preparadas con ingredientes bien mexicanos, ideales para empezar la fiesta. Porque nada dice México como un mango. Disponible en dos sabores auténticos y mexicanos con 5% de alcohol. Para ese antojo intenso, mango picocito. Pero si buscas algo refrescante, limón y pepino. Ahora, ahora, en la página, que es que me encontré, me encontré la descripción de estas personas. Por favor. Entonces, como ya estamos en la era de los emojis, la descripción de mango picocito es... Un día deberíamos ser un especial nada más de esa. Esa de Pixels. Uf. ¿No son las mismas? Bueno. Y luego Angry Birds. Mango, dice mango y un emoji de mango, igual a bueno. Con chilito, emoji de chilito, igual a excelente. Con piquete, igual a canijilla. Y el emoji con los lentecitos. Claro. Ajá. Y luego... Y luego... Te describo ahora... Por favor. La de limón, pepino. Limón, emoji de limón. Sí. Igual a acidito. Ok. Con pepino, un pepino, igual a refrescante. Con piquete, igual a canijilla. Porque de repente hay gente que trabaja en marketing que dices... ¿Qué pasó ahí? ¿Nos quieres contar los ingredientes, por favor? Por supuesto que te quiero hablar de los ingredientes. Muy mexicanos. Exactamente. Todos estos ingredientes gritan México. Qué lástima que ya se acabó septiembre y no hablamos de esto antes. Ah, carajo. Canijillo. Eres un canijillo. Canijillo. Este... Porque la lata sí está muy mexicana. Sí. Tiene ahí su onda de Día de Muertos, que eso a mí me gusta mucho. Sí. Ajá. Pero los ingredientes son... Dextrosa. Muy mexicana. Que viva México. Malta. ¡Viva! Jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa. ¡Viva! Ácido cítrico. ¡Viva! Saborizantes. ¡Viva! Cloruro de sodio. ¡Viva el quesal! Sucralosa 6.1... 6.51 miligramos por cada 100 gramos. ¡Viva! Hace el sufame K. ¡Viva! Caramelo clase 4. ¡Viva! Amarillo 5. ¡Viva! Rojo 40. ¡Viva! Y piquete. ¡Viva! Aún más. Pero el piquete te lo describen. ¿Ah, sí? Es un alcohol resultado de la fermentación de azúcares extraídos de malta y dextrosa. ¡Viva! O sea, de lo que sobró de las chelas que estaban preparando. Dijeron, pues mira, este fermento lo echamos acá. Todo esto, o sea, es que es tan mexicano como el pozole. Mmm, probémoslo. Nunca lo hemos tomado, es la primera vez. Salud. El chavo se va a tomar el de mango, yo el de pepino. Mmm, aún sabe un montón a pepino. Este sabe a chile. O sea, sí raspa. Este sabe mucho a pepino. No está mal. No, es que a mí no me gusta. Sabe mucho a pepino y a limón al final. Pero limón artificial. No se siente el piquete, lo cual me preocupa bastante. No, este sí sabe a que exprimieron el mango hoy en la mañana. Claro, porque... Lo que hace uno... ¿Te escupiste encima? Se me salió. Claro, porque... Todos sabemos que para... Se agarra el mango y se exprime, ¿no? Mira, pudo haber sido peor. Pude haber dicho el chile. Y entonces, ¿dónde estaríamos? Sabe a chile recién exprimido. ¡Ah, no, es que idiota! Muy bien. ¡Ah, damas y caballeros! En efecto, el piquete no se siente. No se siente y eso es lo peligroso, ¿no? Está recién exprimido. Bueno, damas y caballeros, antes de continuar, quiero hacer notar algo. Quiero agradecer y mandar un saludo a mi esposa, Stephanie Schubert, que nos regaló de sorpresa un par de luces de estudio para que no estemos usando las lámparas de tu casa para iluminar el set. Están estudios. Están progresando los estudios. Entonces, los estudios, ahora ya tenemos luces profesionales de estudio para filmar, para su beneplácito, este podcast. Entonces, chava. Así se te arman unas sombras muy chidas ahí. Sí, ¿verdad? Es la gorra. Exactamente. Muy bien, de hecho, me está dando un chingo de calor por pendejo, porque me las puse encima, porque yo no soy fotógrafo. Muy bien. Chava, ¿cuál es el primer tema del día de hoy? Pues resulta que hay varios trailers de qué hablar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Con la pregunta de la semana, de la semana pasada. Exactamente. ¿Para qué haces una escaleta si no la vas a seguir? ¿Eh? Es para aumentar el sentido de emoción. La tensión. Damas y caballeros, semana con semana, de aquí al 30 de noviembre, vamos a estar dando boletos dobles para la grabación en vivo del aniversario de este podcast, Cine y Alcohol. El 30 de noviembre, ya lo dije, en el 139, Avenida Nuevo León 139, primer piso. Y ahí se va a grabar en vivo por el aniversario, vamos a tener un invitado especial, vamos a tener sorpresas, vamos a tener actividades en las cuales vamos a hacer un juego de trivia con ustedes ahí en vivo, lo cual está muy chido porque vamos a preparar las preguntas para que se lleven regalos del podcast. Entonces, para que, la semana pasada hicimos la pregunta para que alguien se llevara un pase doble para la grabación y tenemos la respuesta más satisfactoria. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fueron, tres actores ahora considerados serios que hayan empezado en la comedia. Ajá, hay cosas que la banda no entendió, no todos los respuestas que nos dieron es gente que realmente es considerada seria ahora, hay muchos que se siguen considerando actores de comedia, pero hay otros en particular que la gente no sabía que empezaron haciendo comedia y esas eran las respuestas que estábamos buscando. Entonces, la más cercana a la que nosotros teníamos es de, digo el usuario primero, de Carla Paulina Aragón, arroba Carla Pau, guión bajo a g, arroba Carla Pau, guión bajo a g, contesto que es una amiga de hace muchos años, gracias por no querernos apoyar pagando, este, ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta fue muy muy buena, eh. Jamie Foxx, que estuvo en In Living Color. Y empezó haciendo stand-up. Michael Keaton, y puso ella que en la mitad de sus películas, pero yo creo que la más representativa es Multiplicity. Michael Keaton empezó haciendo stand-up. ¿En serio? ¿Eso no sabía? Sí, sí, Michael Keaton empezó como comediante de stand-up y luego de ahí le dieron películas de comedia y a partir de eso hace Beetlejuice con... Tim Burton, y por Beetlejuice, Tim Burton le da a Batman, que fue muy controversial en el momento, y a partir de Batman, su carrera dio un giro y se volvió un actor serio. Luego desapareció un poco el mapa y cuando regresó, regresó con Birdman, que pues es una actuación bastante soberbia de su parte. Muy buena, muy seria, muy potente. Realmente sí te mete mucho en ese personaje tan conflictuado. Sí, sí, entonces, ¿qué más? Y también salió en The Other Guys. The Other Guys. Y es muy chistoso, ahí es muy chistoso. Sí, sí, señor. Y la tercera fue Robert Downey Jr., que empezó en Saturday Night Live. Robert Downey Jr. no empezó en Saturday Night Live, pero tuvo una carrera prominente en Saturday Night Live y eso fue lo que lo hizo despegar. Y después hace Chaplin, y cuando hace Chaplin, ahí lo nominan al Oscar y de ahí despega como un actor serio. ¿Hizo Only You con Marisa Tomei? Sí, señor. Y de ahí despega y en Kiss Kiss Bang Bang es donde se consolida como un actor realmente importante. Y bueno, después ya sabemos que se convierte en Tony Stark. Más bien, Tony Stark se convierte en Robert Downey Jr. Sí. Con una vida bastante complicada que tuvo, ¿no? Sí, 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 bastante... se la ha pasado muy bien, digamos. Me gustó mucho esta respuesta. Muy bien, muy bien, pues ahí está. Carla Paulina Aragón, arroba... Arroba Carla Pau, guión bajo a G. Ya tienes tus boletos para asistir el 30 de noviembre a la grabación del podcast en el 139 en Villa Nuevo León, 139 en La Condesa, el 30 de noviembre a las 9 de la noche. Muy bien, pues nada, mándame un tuit y yo te confirmo. Y si no ganamos la trivia, entonces ¿dónde podemos comprar los boletos, Juan José? Ah, qué bueno que preguntas, Salvador. Porque yo creo que yo no me la ganaría. Si usted es o muy malo para la trivia o muy huevón para jugar, es muy fácil conseguir boletos que ya están a la venta en boletia.com. Ustedes entran en boletia.com y ponen en el buscador Cine Alcohol y ahí les van a salir los boletos que ya están a la venta para que nos veamos ese día 30 de noviembre con un invitado muy especial y muchas sorpresas. ¿Ok? Perfecto. Listo. Bueno, entonces ya nos sacamos eso de medio. Este, entonces. Soy naquísimo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema? El primer tema del día de hoy. Muy bien. Como decía yo antes de todo esto, tenemos varios trailers en puerta. Sí, señor. The Kingsman, que es la precuela de Kingsman. Está interesante la decisión, ¿no? Está interesante en efecto. Viene para febrero del 2020 y es la historia de cómo se formó la organización de Kingsman. Me parece atinada la decisión porque la película anterior, Kingsman 2, híjole, mano. Híjole, qué mala es. Todo esto de la agencia gringa, como que echó a perder un montón la dinámica y la magia que tuvo la primera película. Todo este pedo, exy, no brilla el personaje, no, no. Es rara, es mala, no, no, no cuadra. Y le hace falta un chiste de sexo anal. Exactamente. Ay, cómo me arruinó eso a mí la primera. Sí, el problema ahí, ¿sabes qué es lo que me molesta? Que no lograron, es como si no hubieran visto la primera. Hicieron esta segunda y me da la sensación como que no viven la primera. Y se siente rara, se siente muy rara. Todo lo de Elton John no tiene sentido. Nada. Entonces, al final, creo que es una gran decisión dar un paso para atrás y decir, ok, vamos a contar una historia anterior que tenga la misma appeal y el mismo dinamismo que la primera, pero con otros personajes. Vamos a dejar descansar los personajes que ya teníamos, porque claramente a la gente ya no le gustaron, porque le fue muy mal a Kingsman 2. Entonces, veamos cómo funciona esta de Kingsman y de ahí igual y retoman la secuencia de la historia. Es del mismo director, ¿eh? Sí, 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 Matthew Bond, ¿no? Sí, sí, o sea, no me molesta el director, lo que me molesta creo que fue el guión. El guión de la segunda me molesta más... Está chafa. Sí, y la decisión de los actores. O sea, se fueron por gente que pudiera científicar rápido, pero no necesariamente los mejores actores para los papeles. Ese creo que fue el problema. Pero bueno, se ve interesante. ¿Tú qué opinión tienes de este trailer? A mí me gustan mucho las películas de la Primera Guerra Mundial. Hay muchas historias, creo, que hay por contar todavía de esa época. Me gusta que la utilicen. Uno de mis libros favoritos en la vida es Sin Novedad en el Frente. Entonces, yo creo que ese ambiente... ¿El coronel no tiene quien le escriba? No, no es esa. Ah, perdón. No, no creo. Ah, perdón. Pero yo creo que la ambientación se ve interesante. Ajá. O sea, también tiene varios actores interesantes. Tiene a Ralph Fiennes, Gemma Atherton, Reese E. Fans, Stanley Tucci. O sea, se ve interesante por todos lados. Jimon Honsu. ¿Que Stanley Tucci le harán CGI en la cara? ¿Por? ¿Porque salen las otras? Híjole, no. Ese es Mark Strong, que se parece a él. Ah, verga, sí es cierto. Es Mark Strong. Está igualito, güey. Igualito. Siempre me pasa lo mismo con los dos, güey. Yo he jurado que... ¿Cuál es el que sale en Kick-Ass? ¿Stanley Tucci? Yo creo que sí, sí. Toda la vida pensé que era Mark Strong. Mark Strong. Y también sale Daniel Brühl, que es este actor alemán. Que Mark Strong sale en la de Shazam. Sí. Ok, pensaba que era Stanley Tucci. Me pasa todo el tiempo, eh, con ellos dos. Están diciendo que porque son blancos. Y porque usan lentes y porque están calvos. El comentario racista de la noche. Muy bien. Muy bien. Este... Pues se ve padre. No puede ser racista si son blancos. No vamos a tener esa discusión ahorita. Bueno, ok. Bueno, ¿qué tienes que decir de esta película? Alcool y polémica. Canijilla. Refrescantemente emperador. Está muy dulce, güey. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Hay unas bebidas luego en los Oxos que también son de mango con chile piquín. A eso sabe este. Ah, sí, la del Valle que trae tajín. Ajá. Que trae tajín. Sí, sí, que es jugo de mango con tajín. Ajá. ¿Sabes eso? Esos no están nada mal. ¿Sabes eso? Ay, ya quiero probar una de esas. Bueno, ahorita voy a ir. Muy bien. Entonces, Kingsman. The Kingsman. Pues ya. Muy bien. ¿Qué sigue? Star Trek Picard. Una nueva serie de Amazon Prime que viene para el 2020, enero del 2020. Híjole. Híjole, indeed. ¡Ahí está el señor de los camotes! ¡Uh! Volvió. Gracias, señor de los camotes por venir. Qué bueno. Este, eh... Híjole, Picard, mano. Ay, sí. No creo que me vaya a gustar. ¿Sabes qué fue lo que sentí durante todo el tráiler? Innecesario. Me parece innecesaria completamente. Innecesaria que la hicieran y innecesaria también la presencia del Capitán Picard. Sí, porque en el tráiler lo que parece es que lo están usando solo como... Como, como... Como, ah, vénganla a ver porque sale él. Pero en realidad la historia no tiene nada que ver con... ¿Verdad que sí, señor de los camotes? Yo estoy de acuerdo. Expresando su opinión. Este, me, me... Me molesta bastante que lo usen como un vehículo para conseguir gente que la vea, ¿no? Me parece también raro que haya aceptado ese papel para esa serie, ese... Está raro. Y me parece más raro que sea para Amazon viendo que Netflix... Tuvo a Discovery, ¿no? Y es lo que ha tenido la serie. Sí, sí, históricamente tiene todo el catálogo de Star Trek. Entonces, está raro. Como que todo alrededor de esto está raro. El tráiler no me llama nada la atención. Mira, Next Generation tuvo su época porque fue la que... Yo creo que revivió ese interés en gente como de nuestra edad en Star Trek. Porque a nosotros nos tocó ver episodios de Viaje a las Estrellas ya en reruns, ¿no? Cuando pasaban también Tierra de Gigantes y el Túnel del Tiempo. Yo sí vería un remake del Túnel del Tiempo. Yo vería un Tierra de Gigantes, güey. Eso también estaría interesante. Tierra de Gigantes estaría muy verga. Con la tecnología que ahorita Tierra de Gigantes se vería muy cabrón, la neta. O sea, yo sé que lo han intentado muchas veces con otras, como la del hombre... ¿Cómo se llama? Ah, el hombre de Cipoll. Sí. The Man From U.N.C.L.E. No pegó nada. Nada. Pero Tierra de Gigantes suena interesante. O sea, la última que me gustó, que es mala, es muy mala, pero me gustó de estos tipos remakes de series sesenteras fue la de Land of the Lost, que es horrible la película con Will Ferrell. Ah, sí. Pero me gusta mucho, me hace reír mucho. La escena donde agarran el cristal y empiezan a cantar... Do you believe in love? Uf. Uf. Expresando su opinión también sobre tus cantos. Muy bien. Entonces, viene Star Trek Picard, que no se ve chida, pero pues hay que darle chance. Pues sí, o sea, sí la voy a empezar a ver, obvio, pero no creo que me vaya a gustar. No, no le tengo nada de fe, nada de fe. No, no, yo siento que se va a ir por cualquier otro lado y solo es reutilizar un personaje a ver si se pone padre con presencias de otros personajes que tampoco ya van a pegar, que tampoco van a tener importancia en la historia y es para setear nuevas cosas. Sí, 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 eso me da la sensación. Siento que esta serie es para darle un reset para aventar películas nuevas. Esa es la sensación que me da. ¿Qué sigue? Estoy de acuerdo. Muy bien, sigue ahora la nueva película de Guy Ritchie, The Gentleman, para enero del 2020. The Gentleman. Híjole, mano, me emocionó mucho este tráiler. Por una razón nada más, se ve como una película de Guy Ritchie. Hace muchos años no veo una película de Guy Ritchie que se vea como película de Guy Ritchie. Esa es la primera en años, pero te estoy hablando de 15 años, 20 años, que no hay una película de Guy Ritchie que no se vea así. Y eso me emocionó bastante. Aparte el cast, el cast está brutal. Ah, caray. Protagonismo, mano, protagonismo. Ya decidió, pones en la ventana ya. Yo creo que ahí desde, híjole, rock and roll, ¿no? Y rock and roll es medianona, ¿eh? Ajá. O sea, no, no. Tiene el espíritu, pero es una película mediana. Pero fuera de rock, o sea, ¿qué son? ¿Cómo se llama? Revolver. Ah, no. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Snatch. Ajá. Cerdos y Diamantes se llamaba en español. ¿Cómo se llamaba la de Longstock? No tengo ni la más flaca idea, fíjate. Está, yo creo que también tiene un nombre ahí complicadillo, ¿no? Así como, Las Aventuras de Dos Pistolas. ¡Qué chanumo! A ver, ahorita te digo. Se llamaba... Por ahí, ah. Juegos, trampas y dos armas humeantes. ¿Ves cómo sí le atiné a lo de las dos armas humeantes? Sí, casi. Sí, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Era muy, muy buena. Buenísima. Snatch es increíble. Se lució porque además Brad Pitt lo hace increíble. Brad Pitt se lleva toda la película. Bueno, no, no, Mickey. Mickey también. Mickey también es un personajazo. ¿Quién es Mickey? El exfutbolista de este inglés. Ah, claro. Sí. Que es un personajazazazazazazo. Este también es... Tony, ¿no? Se llamaba Tony. Ah, sí, Tony. Tienes razón. Mickey es... Perdón, Mickey es el... Brad Pitt tienes toda la razón, sí. Sí, es cierto. Tony, este... También Jason Statham nos enseñó que podía actuar. Lo cual es impresionante. Sí, eso ya de entrada es bastante. Y de ahí se aventó este... Revolver. Sí, Revolver, Rock and Roller. Rock and Roller. Sherlock Holmes. Ahí fue donde todo se fue. No, no es cierto. ¿Sabes cuál se fue toda la mierda? La que le hizo a... La que le hizo a Madonna. Ah, a la deriva. Ah, sí, puta madre. Qué horror de película. Swept away. Swept away. Qué horror de película. Y de ahí se empezó a ir todo en picada. Las de Sherlock Holmes están entretenidas. Pero son mediocres. Son mediocronas. Muy mediocres. Contó y el supercas que tienen son muy mediocres. Las de... ¿Cuál más? Él hizo El Hombre de Cipoll. ¡Egg! La del qué? ¡Ay, qué horror la del Rey Arturo, güey! Y Aladdin. Que... Está bien. Pero volvió ahora a sus... Orígenes. Orígenes. Y ojalá esté bueno. Ojalá tenga ese ritmo. Se ve. Ajá. Esas escenas de acción interesantes. Los chistes. Ajá. Eso fue lo que me llamó la atención. Montón de chistes. Con mucha violencia. Y me recordó a Guy Ritchie. Me recordó a Snatch. Y además también tiene otros actores interesantes. O sea, Hugh Grant. Que yo me tardé en reconocerlo en el trailer. Y sí. ¡A la verga! No, espérate. Pero no te enojes, cabrón. Pues ahí está. Bueno, pues si no la quieres ver, no la veas y ya. Bueno, pero Hugh Grant. O sea, yo me tardé en reconocerlo. Sí, está súper cambiado, ¿no? Ah, y además... O sea, uno está acostumbrado a ver a Hugh Grant ahí hablando todo posh. ¿No? Y en realidad es aquí todo Cockney. Entonces eso está interesante. Explícale a la gente qué es posh y Cockney. O sea, pues todo posh es fresa, ¿no? En british. Y este... Y Cockney es esta área del sur de la ciudad de Londres. En donde... Tienen su propio dialecto. Tienen una manera muy peculiar de hablar. Es considerado un dialecto. El Cockney es un dialecto. Y hacen rimas y hacen un montón de cosas. De hecho, amigos que escuchan música, el primer disco de este... Híjole, me metí en un pedo. Ya se me olvidó el nombre de la banda. La de... Es buenísima. La de... I bet you look good on the dance floor. No, no tengo ni idea. Pero sigue cantando en una de esas, me acuerdo. Eso. Ahorita me acuerdo el nombre de la banda. Carajo. Pero ellos... Su primer disco está todo en Cockney. ¿Ah, sí? Sí, sí. Súper... O sea, la primera vez que los escuché yo decía, ¿por qué? No estoy entendiendo nada. Y me metí a ver la letra del disco. Y dije, ¿por qué? Estoy leyendo... Los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys. ¿Por qué? Estoy leyendo y no estoy entendiendo nada tampoco. Y me puse a investigar. Y es su primer disco. Está hecho totalmente en Cockney. Eso está interesante. No lo sabía. Está muy cagado. Muy bien. Entonces... Entonces... Hay Matthew McConaughey y Charlie Hunnam. A mí Charlie Hunnam me gusta mucho. O sea, desde... Desde Sons of Anarchy. Siento que es una... Tiene muchísimo. Salió también en... El Rey Arturo, que es una porquería. No, sí. Pero en la de Cuarón, de Children of Men. Children of Men. Ahí sale, sí. Entonces, creo que tiene mucho que dar, pero... Sí, no lo han explotado bien, creo. Y creo que... Trae un bromance ahí con Guy Ritchie. Que seguro en esta película van a saber usar. ¿No? Ojalá que sí. También sale este... Bullseye, ¿no? Sí, Colin Farrell también. Colin Farrell también sale. Con un look también ahí como ya... Eh... Decadente. ¿No? Pues sí. Pero pues también ya. Muy bien. ¿Qué sigue? Sigue hablar de que ya viene la cuarta temporada de... Rick and Morty. Hay trailer. Hay trailer de la cuarta temporada de Rick and Morty y qué joyazazaza. Sí, sí, se ve muy bueno. Se ve increíble, mano. Yo creo que esta va a... Conectar un montón de cosas que están sueltas. Eso es lo que yo tengo la esperanza. Y a regresar al shock value chistoso de las primeras dos. Yo espero. Porque la tercera dejó... 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 Tiene episodios mamoncísimos, pero deja mucho que desear. No, o sea, el cierre de temporada es blandengue, ¿no? Ajá. Comparado con el... O sea, yo toda... Aún sigo pensando... Cada vez que la veo me doy cuenta que estoy equivocado. Que el cierre de temporada es la de la tierra de los... La ciudadela. Ajá. Porque ese debió haber sido el episodio final. Y no lo es. El episodio final no es como... Un paso desapercibido por completo. Pero ese episodio de La Ciudadela es el mejor episodio de toda la temporada. Ese y el primero. Ese y el primero son los dos mejores episodios de toda la temporada. Y el resto está buena, pero... Se quedó corta. Creo yo que se quedó corta. Justo a la misma... A la par que salió Final Space. Que yo me terminé yendo más por Final Space en esa época. Pero yo creo que es la reivindicación de Rick and Morty. Espero. Se ve muy bueno. Todo se ve padre. La verdad, todo se ve muy padre. ¿Y ya? ¿Ya va a salir? ¿Cuándo sale? Sale para el... Espérame, es que estaba viendo los episodios de la tercera temporada. El 10 de noviembre. 10 de noviembre. Cinco episodios de un putazo. Sí. Por Adult Swing. Va a tener 10 episodios. Como debe ser. Como debe ser. 10 episodios de 20 minutos. Vámonos. Muy bien. Pues sí, esperemos esto de Rick y Morty que ya se viene. Y yo sí estoy muy emocionado porque ya va a suceder. Se tardan un montón en sacar temporadas y... Pues al final vale la pena la espera, ¿no? O sea, igual, la tercera temporada fue floja, pero... Tan floja... Como puede ser una temporada de Rick y Morty... Que sigue siendo valiosísima. ¿No? Ahora. Una última nota antes de irnos a un corte. Que es una nota muy interesante. Les venimos diciendo desde hace mucho tiempo que Amazon Prime está jugando... Chueco. Está haciendo la plataforma del futuro. Y ayer... Ayer vinieron... Bueno, no ayer. Hace un par de días, perdón. Vinieron a cambiar el juego por completo con Amazon Channels. ¿Nos puedes hablar un poquito, Chava, de Amazon Channels? Amazon Channels es un nuevo servicio que va a ofrecer... Dentro de Prime. Prime, ajá. Que es que dentro de su plataforma tú vas a poder tener acceso... Y a todos los... A diferentes canales que ofrecen sus servicios de manera digital. Y entonces tienes canales como MGM. Tienes canales como... HBO. HBO. Cinemax. Hay muchísimas cosas. Hay un canal británico que se llama... Stars, Showtime, este... Híjole. PBS Masterpiece, Britbox. Que va a tener canales de BBC, de ITV. Eso está muy interesante. Porque hemos dicho hasta el cansancio que las series... Británicas. Británicas tienen una calidad muchísimo mayor a muchas otras cosas. Y lo que está cabrón es cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, tú ya tienes tu suscripción a Prime. Entonces tienes acceso a que vengan estos channels. Pero tienes que pagar un extra. Que es como si contrataras HBO. HBO Go. Pero en lugar de que contrates la plataforma de HBO Go. La contratas desde Amazon Prime. Y entonces en la misma plataforma en la que ya estás viendo Amazon Prime. Puedes ver las series de HBO. Todo el catálogo, de hecho, de HBO. Lo cual lo vuelve sumamente atractivo. Porque la plataforma de Amazon Prime es mucho más amigable que la de HBO. Y ya no tienes necesidad de salirte de esa plataforma para entrar a la otra. Y lo que está cabrón son los precios de las cosas. Porque HBO Go está a su precio. 169 pesos. Que no es un mal precio al mes. Showtime igual está caro. Pero es Showtime, mano. O sea... Y MGM está en 50 baros, ¿no? O sea... Sí. O sea, Cinemax, Stars, Movie, Sundance, Sports Illustrated. O sea, está cañón. Sí, sí. Comedy Central va a tener su canal. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces, ya el futuro está en Amazon. Ya no necesitas estar conectándote a otras plataformas. Si las vas contratando en Amazon. Al final te gastas 500, 600 pesos al mes en plataformas. Tomaron el modelo de lo que era la televisión por cable. Exactamente. Y de poder añadir paquetes. Y lo perfeccionaron. Porque ahora todo es a partir de su plataforma. On demand. Sí. Entonces, ya. O sea, este es el paso que dio Amazon. Amazon para joderse a Netflix justo antes de que salga Disney+. Porque cuando salga Disney+, tienes... Si tú tienes Amazon y tienes Disney+, tienes casi todos los catálogos de todo. Solo te falta, obviamente, los catálogos. Lo exclusivo de Netflix. Exactamente. Porque además, con Amazon Prime en uno de sus canales está el de Paramount. Que ya tienes series como The Handmaid's Tale. Que era una de las que les faltaba. O como Acapulco Shore. Que yo siento que faltaba en mi vida. Pero sí, o sea, es que es eso. Tienes la de esta Ivy. ¿Cómo se llama? Killing Eve. Que también está ahí en Paramount. O sea, ya el catálogo de Amazon se amplió, pero brutalmente. Sin necesidad de Amazon de comprar las licencias. Lo que hizo fue darles una plataforma más accesible. Y eso es el puto futuro de esta mierda. Porque era lo que te decía hace rato. Si uno tiene 600 pesos para gastar, te gastas 400 adentro de Amazon con la anualidad incluida. O sea, te gastas tus 100 baritos de 120 pesos de Disney Plus. Y entre varios pagas el Netflix. Y vámonos, ya tienes todo. Ya todo. Porque además, o sea, pero hasta ha habido también, hasta TV Azteca puso su canal. Sí, sí. Porque ellos dijeron, hay que entrarle a esto antes de que nos vayamos por completo al diablo. Súmale que Amazon Prime tiene los jueves en la noche de fútbol americano ya incluido en el paquete. ¿En serio? En vivo, sí, claro. No lo sabía. Sí, sí. Tú ya puedes ver los partidos de jueves en la noche en vivo desde tu Amazon Prime. Con el servicio normal. No necesitas pagar Game Pass ni nada. Eso está bueno. Y hay un canal de telenovelas también que se me aponga. Uf, ya, lo logramos. Este es el futuro, señores. Muy bien, pues, contraten Amazon Prime, carajo. Aparte, todo el equipo con el que grabamos esto fue comprado con Amazon Prime. Entonces, de verdad, Amazon Prime es la solución del mundo y aparte va a ser... Ojalá nos patrocinaran. Es Skynet. Creo que es Skynet. Nos va a dominar. Porque además sabe lo que te gusta. Que sí lo sabe. Exactamente. Muy bien. Sabe tus sucios secretos y las cosas que compras. Un botplug electrónico te va a matar. Muy bien. Damas y caballeros, se nos está acabando esta canijilla. Ah, sí. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Estamos una vez más de vuelta. Claro que sí. Damas y caballeros, vamos por el segundo canijilla. Que yo ahora me voy a tomar el de mango picocito. Y yo el de limón pepino. Que a Chava no le gusta el pepino, por cierto. No mucho, no. Pero vamos a intentarlo. Todo sea por la ciencia. Muy bien. Este es un gran paso para los alcohólicos. Está mucho mejor este. Sí, sabe muchísimo a pepino. Qué bárbaro. Este está mucho mejor, mano. No hay que volver a comprar el de pepino. Porque no está malo. No, no, no. Está bastante bien el de mango picocito. La verdad, sí está muy sabroso. Hay que tomar solo mango picocito, ¿no? Así es. Pues ahora te chingas y te acabas de... Pues sí, ni modo. ¿Sabes qué? Porque tiene piquete. Todo por la ciencia. Exacto. Antes de continuar, quiero hacer una mención honorífica que se me estaba olvidando. Mi esposa, Devny, nos dio una respuesta muy, muy, muy oscura a lo de comediante que se volvió actor serio, que me parece muy chingona de mencionar. Jovic Euskarian. Jovic Euskarian. Jovic Euskarian es un comediante español. Bueno, empezó como comediante español y luego se volvió actor serio. La historia de ese güey está muy cabrón. Empezó como boxeador y luego de ahí pasó a ser seguridad del canto del loco y luego de ahí se volvió poeta y comediante y luego de ahí se volvió actor serio, al grado que ha hecho películas importantes en España. Y acaba de tener un papel predominante en la casa de papel como el actor más alto, el más más alto que vean en esa serie, el gigantón. Ese es Jovic. Le mando un saludo, no creo que nos escuche, pero le mando un saludo porque es su material como comediante. Búsquenlo, Jovic Euskarian. Me parece sumamente valioso y la neta es una referencia muy chingona. Es una respuesta muy, muy, muy oscura. Y está muy cagado. Entonces, un saludo para Def por darnos esa respuesta tan oscura. Por eso me casé con ella. ¿Lo estás buscando? Sí. ¿Estás tratando de adivinar Jovic Euskarian? Estoy tratando de adivinar cómo se escribe eso. H-O-V-I-C. Y Euskarian ahí te encargo. ¿No te parece? Ahorita lo encuentro. Bueno. El punto es que... Ah, Euskarian. Eso, eso. Sí, no, pues es que también lo pronuncias bien. No mames. Pronuncia tú bien, Jovic Euskarian. No, no. Nunca lo pronuncie su mamá. Ok. Es de nacionalidad libanesa. Sí, libanes, perdón, sí. Sí, sí. Pero creado en España. Y el güey, de hecho, de unos años para acá, la prensa española de entretenimiento lo considera el nuevo Bardem. Sobre todo porque, aparte, físicamente, la cara es muy parecido a Bardem. Sí, sí. Pero, este, sí, sí, lo consideran el nuevo Bardem y ha estado en películas importantes. Chequen su filmografía. La neta, vale mucho la pena. Tiene una que se llama Just y Sia, que es una comedia de humor negro de dos tipos que van haciendo justicia por su propia mano, que es muy, muy chingona. Ok, listo. Muy bien. Vamos con La Maciza. Vamos, pues. Vamos a hablar de Joker. Porque ya la vimos. Este es... Spoiler Review. Spoiler Review, exacto, aviso. Ok, damas y caballeros. Vamos a empezar con el Spoiler Review de Joker. Antes de comenzar con ese Spoiler Review, quiero hacer un comunicado oficial, que es... Me equivoqué. Me equivoqué rotundamente. No tenía nada que ver con lo que yo esperaba. Y es una brutalidad de película. Pero no sabría ni por dónde empezar. ¿Por dónde chingados empezamos con esto? Yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas del año. Pero es la película del año, ¿eh? Sí, está. O sea... Y mira que... ¿Cómo y Yesterday? No manches fría, dos. Híjole, en México sí. Pero bueno, vamos a hablar de Joker, que sí es una verdadera... Es una obra de arte. Ajá. Es una verdadera obra de arte. Porque además, ya lo estuvimos comentando hace rato, que es el personaje del Guasón, sí. Pero podría haber sido cualquier otra cosa. O sea, yo siento que el hecho de que esté situada en el universo de Batman, es solo para darte tantito contexto para ahorrarse cinco o diez minutos de película, que te hubieran tenido que explicar un par de cosas más sobre quién es este personaje y en dónde vive. Yo creo que va un poquito más lejos. Creo que la excusa es la excusa perfecta para meterlo en un universo que la gente ya identifica para que no la sientas tan cruda. O sea, porque si no es el Joker, o sea, si no es un personaje ficticio... Entonces es una persona real y nos tenemos que sentir bien mal. Está cabrón. Está cabrón. Porque como es un personaje ficticio que la gente quiere mucho, entonces perdonas un montón de las situaciones y de las cosas del guión. Pero si no le pones ese nombre, no pasa nada, ¿eh? O sea, esta historia podría no haber sido el Joker y funciona perfectamente. Y si no, yo creo que sería tan cruda que tendría estos niveles de película de cine súper... que no llega a la pantalla. ¿Sabes? Ese cine que se queda en los festivales. O yo creo que tendría el impacto de películas sobre las que trabaja mucho como Taxi Driver. Ajá. Como The Comedian. Que tiene... que tiene... agarra muchos elementos de las dos películas. Pero yo sí diría que en cuanto a construcción de personaje, en cuanto al cuidado que hay que tener sobre ciertos temas, sí es algo que se debería de estudiar en las escuelas de cine... Está cabrón. ...con mucho cuidado. Como muchas otras. Está muy cabrón que es... El otro día leí y le mando un saludo al tío Robert porque él fue el que lo puso. Tenía toda la razón en su comentario menos en una sola cosa, en su tweet. En su tweet decía que era la mejor película de superhéroes de la historia. Lo único que le puedo decir... o sea, y después da una descripción perfecta de por qué es una gran película. Lo único que yo le diría es... no es una película de superhéroes. Porque no... no funciona como una película de superhéroes. Porque de entrada no hay superhéroes. En segunda, no es un supervillano tampoco. Es un tipo... que... pierde todo... Y que es orillado por la sociedad a convertirse en este símbolo. Lo que es hermoso a la hora que lo conectas con Batman es que es la antítesis completa de lo que es Batman. Porque también se convierte en un símbolo. Es el símbolo completamente contrario a Batman y eso es lo que lo hace brillante al guión. Ahora, no sé, yo creo que ahí yo tendría algo que decirte que es que él no se trata de convertir en ese símbolo. Que él quiere serlo, pero le sucede prácticamente por accidente. Sí, sí. Él quisiera... no, él solo quiere reconocimiento público. Ajá. Él lo que quiere es que lo noten, que existe. Y lo dice. Ajá, sí, sí. Y cuando lo notan, es mucho más grande lo que él podría esperar. Porque fue un accidente completo. Todo lo que le sucede es... son... El asesinato de estos tres güeyes es porque lo estaban... o sea, porque lo llevaron a un límite. No porque él fuera a ir a matarlos. A ver, pero explica el asesinato de estos tres güeyes. Ah, el asesinato de los tres. Sí, porque llegaste así bien rápido a un montón de cosas. Este momento donde... pues donde para mí arranca la situación de la psique, el Joker. Es donde mata a los tres trabajadores de Financial Wayne, ¿no? Porque, a ver, él es una persona con una enfermedad neurológica fuerte que lo hace reírse cuando tiene un momento de estrés fuerte. Es como Tourette's. Ah, sí, sí. ¿No? Y eso hace que mucha gente se incomode. Creo que ese es uno de los temas más importantes de esta película. Que es cómo tratamos, como sociedad, las enfermedades mentales. Sí, y no sólo cómo tratamos a las enfermedades mentales, sino cómo no tomamos en cuenta a la gente que realmente está... O sea, cómo no lo vemos como una enfermedad, sino como un problema. Exacto. Exacto, porque si él hubiera tenido diabetes o alguna otra enfermedad física, si quieres... Sí, sí, notoriamente física, ¿no? Ajá. Entonces, pues la gente sentiría lástima por él. Pero esta persona, como es incómoda porque tiene una enfermedad mental, porque mucha gente cree que las enfermedades mentales no existen o no deben ponérsele atención. O son una excusa. Ajá. O que dicen, es que, mira, nada más, está loco, ¿no? Sí, sí, ajá. Eso no es suficiente. No es suficiente explicación para una persona que claramente tiene un problema, para una persona que sufre, porque él lo sufre, ¿no? Entonces, a la hora que él se ve llevado al extremo, en el que lo empiezan a golpear, en el que estas personas que están perfectamente borrachas, que son, además, perfectos exponentes de mucha gente que tiene una vida considerada por la sociedad perfectamente normal, positiva. Exitosa. Exitosa. Y son horribles personas. Se empiezan a burlar de él, lo empiezan a golpear, y él se defiende que hace lo que haría cualquier otra persona o lo que esperarías que hiciera cualquier otra persona. Si fuera otro personaje que se empieza, que toma cartas en esto. Sería como pobre, ¿cómo va a salir de esto, no? Ajá, exacto. Si fuera cualquier otro personaje que se tiene una enfermedad mental, a la hora que él les dispara, dices, pues que bueno, ¿sabes qué? Porque ellos eran malas personas. Pero aquí se vuelve una cuestión social, se vuelve una cuestión simbólica. Un movimiento social económico que empieza a suceder en Gotham, ¿no? Como si Occupy Wall Street hubiera sido un movimiento violento. ¿Sabes a qué me sonó mucho? El asesinato de Rodney... Rodney King. De Rodney King. No lo mataron, nada más lo partieron. Ah, sí, perdón, pero sí, 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 la putiza, sí es cierto. La putiza Rodney King en el 91, 92, que hizo las LA Riots, pues, que son las... Exactamente. Y que creo que, o sea, hay un paralelismo muy cabrón en eso, con la diferencia de que Rodney King, pues, no tenía un problema psiquiátrico. Pero hay un paralelismo a ese tipo de situaciones. Te lo contaba hace rato, lo del Son of Sam, ¿no? Que hubo una paranoia muy cabrón en estos barrios, en Brooklyn, en Queens, sobre este asesino en serie. Y coincide con el día que se va la luz en Nueva York y que empiezan los riots en Nueva York, justamente el día que agarran a Son of Sam. Todas estas cosas, o sea, lo crudo y lo fuerte de esta película es que es todo tan real. O sea, no hay nada que veo en esta película que digo, ah, ya se la mamaron. O, ah, y eso no podría... No, 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 no. Es un ensayo completo hacia cómo nosotros no sabemos lidiar con las enfermedades mentales. Y creo que es, o sea, uno de los mejores exponentes en el cine sobre personajes incomprendidos. Sobre una persona normal que además, o sea, él está tratando de seguir las reglas, él está tratando de llevar una vida normal, tiene un trabajo. Y lo empujan, y lo empujan, y lo empujan. Hasta cuando ya explotan, ¿no? O sea, no estamos diciendo que esté bien las cosas que hace, pero... Pero eso es lo cabrón de la película, que genera simpatía con este personaje a partir de las cosas ojetes que hace. Este momento, ya cercano al final, donde lo llevan al talk show, y entonces él se lo dice a Murray, le dice, tú me trajiste para burlarte, tú eres una mala persona. Y dice, ¿yo por qué soy una mala persona? Porque tú me trajiste aquí, porque tú me exhibiste, y luego me trajiste para burlarte de mí. Y cuando estás viendo eso, dices, es que sí es cierto. ¿Y cuántas veces no pasa en serio en la televisión, en todos lados? Ahí está Sammy. Ajá. Sammy. Sammy y Miguel Luis, imagínate nada más, qué cabrón. Pero es que está cabrón, porque son el claro ejemplo de alguien abusando. Yo sé, o sea, no historias, pero yo sé que esos güeyes les pagaban canicas y se convirtieron en personajes que la gente se burlaba de ellos en televisión, que yo me llegué a burlar de ellos en televisión, y les pagaban canicas y viven súper mal, pero son reconocibles porque son unos idiotas. Ajá. Ajá, porque el equipo Eugenio Arbez los usó. Es exactamente el mismo caso. ¿Cuánto dinero no se hizo a costa de ellos, no? Exactamente. Y eso es lo que está feo. Está cabrón. Es que... Porque no te pones a pensar en eso, ¿no? No es que ahorita nos pongamos a criticar a toda la gente que se rió de eso. No, no. A todos nos dio risa. No, no, yo también fui, tú también fui. O sea, todos fuimos culpa de eso. Y eso, ese es el meollo de esta película, justamente, el espejo en la cara, el, el, tú eres el problema. No es la gente que está enferma, no es la gente que ha pasado. O sea, si tú llevas a alguien a ese límite, el problema eres tú, sociedad, que lo llevaste a ese punto. Y es tan lastimoso ver ese momento donde se rompe. Está tan bien hecho que, perga, y no, no, no tiene nada a esta película que recriminarle, nada. Porque en realidad, ¿qué es lo único malo, objetivamente, que hace él? Es matar a su mamá. Sí. Y aún así, lo de la madre tiene sentido hasta cierto punto. O sea, todas las mentiras, todos los engaños, todo el... Que la mamá también tiene un problema. O no, ¿no? Porque eso también te lo dejan así al aire de a lo mejor si, como dice Fleck, lo fabricó Thomas Wayne. Que eso también está increíble. Que hay una foto, hay un momento donde tú ya compraste la historia de Thomas Wayne, porque al final le sigues creyendo al cuerdo. Hay un momento en el que dices, ok, pues Toma Wayne te dirá razón, estos güeyes están locos. Te sientes hasta culpable, ¿no? Cuando te ves ese reveal de la foto. La foto, la parte de atrás que dice... Me encantan... Me encantan tus piernas. Ándale. TW. Y es un momento de... Hijo de eso. Se la estaba cogiendo, cabrón. Sí, 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 está cañón. Y, ah, ahora, esta es una pregunta que tengo que hacerte al aire, porque me parece sumamente interesante esto. Es, la muerte de los padres... Ok, la escena donde una vez más vemos a cuadro... Uno de los personajes que más han muerto en cines, sin duda alguna. Sí, sí, volvemos a ver la muerte de Thomas y Martha Wayne, otra vez. Cuando eso sucede, en el momento en el que está sucediendo, yo estaba en el cine así de... Ah, íbamos muy bien. Todo iba increíble hasta aquí. Uf, ¿por qué? Y luego, cuando llegamos al final, justo cuando estoy con la doctora, que se empieza a reír, le dice, ¿por qué te ríes? Me acordé de un chiste. Y corta a Bruce entre sus dos padres en el... Y él le contesta, no lo ent... Cuéntame el chiste, le dice a ella, y él le contesta, ¿no lo entenderías? Está muy cañón. Ese momento está tan bien logrado. Ese momento es el Oscar de esa película. Ese momento es el Oscar de guión, de foto, de actuación, de lo que quieras, cabrón. Es magistral, ¿por qué? Porque ese es el momento en el que te está diciendo, ti espectador, si estás poniendo atención, te está diciendo, me está dando risa que lo que a mí me hicieron le está pasando al hijo legítimo de este güey que negó ser mi padre. Entonces, la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que en este universo, en esta película, Arthur Fleck, Joker, haya planeado ese asesinato? O sea, ¿haya planeado que eso sucediera? ¿Le haya dado la orden a ese tipo en específico de que sucediera? ¿O solo le dio mucha alegría enterarse que había sucedido y la ironía de que vaya a suceder, de que vaya, él haya creado a otro pequeño psicópata en las mismas circunstancias que él? Yo contestaría que no lo planeó y que le da risa, porque finalmente todo lo que hace este personaje es muy desorganizado. Este es el chaotic evil, ¿no? Que hay en estos diagramas de donde... Sí, sí, el payaso, que él dice en algún punto, un payaso sin planes. Ajá. Y yo creo que esa escena es construir y mejorar el final de Dark Knight cuando tienen al guasón atrapado ahí y que se va saliendo de la celda. Sí, sí. Ajá. Ese zoom out, ese dolly back de la celda, es esa misma escena diez veces mejor. Sí. Es impresionante. La neta es que sí. O sea, a mí de verdad lo que más me gustó, lo que más me pudo, es esta situación de la enfermedad mental de él y a lo que lo lleva, ¿no? Porque sí creo que no tenemos una cultura de respetar ese tipo de cosas o de entenderlas o de tratar de aguantarlas porque, o sea, ¿quién en su sano juicio realmente diría en una entrevista de trabajo, fíjate que yo tengo este desorden de personalidad? Y hay unos perfectamente benévolos, ¿no? O sea, o que dices, pues lo tienen bien controlado y pues ya, ¿y qué, no? O sea, igual tiene controlada la diabetes, igual tiene controlada la hipertensión. Claro. ¿Por qué no? Pero no dirías eso porque, ¿quién te contrata así? Sí, porque hay un estigma alrededor, ¿no? Un estigma muy, muy feo. Y entonces a este lo llevan al extremo y se burlan de él y él aprovecha, él se da cuenta de, ah, pa, perfecto, vamos a jugar, jugamos entonces. Y lo lleva al programa Robert De Niro. Qué mágico es ese. Excelente escena. Porque todo el tiempo lo estás viendo como un monstruo, todo enjuto, todo torcido. Esa transformación física que él se hizo a sí mismo, el actor, Joaquín Phoenix, ¿no? Todas las tomas en las que sale, que parece que le salen huesos de todos lados, todos chuecos. Y de repente, ya que él está vestido como el Guasón, que ya sabe lo que va a hacer, que ya sabe, dice, este es mi momento de brillar. Y baja las escaleras bailando. Y llega al show y sale. Su manera de caminar, sí. Como esa onda, como Tai Chi ahí, este, de danza contemporánea. Y sale bailando, sale con él. Está transformado. Sí. Que tiene un propósito. Es otra persona. Ajá. Eso es lo que está muy cañón. Yo leí que a él le costaba mucho trabajo, pues como se filman las cosas, ir y venir entre Joker y Fleck. Sí, claro. Porque, o sea, son dos personajes completamente distintos. Y eso está muy cañón. Y en el momento en el que él le dice, como dijiste ahorita, ¿no? Tú me trajiste para volarte de mí. Tú eres una horrible persona. Y sabes qué es lo que pasa cuando tú permites que una persona así tenga un arma, que una persona así la llevas al extremo, a una persona solitaria con una enfermedad mental llegue a esta situación, pues recibes lo que mereces. Y ese es el mensaje para toda la sociedad. Está cabrón. Está muy cabrón porque es que el guión es majestuoso. O sea, no tengo... Sería repetirme, pues. Porque se ha hablado tanto de este tema que ahora entiendo toda la controversia alrededor. Pero no la entiendo de justificarla, sino que entiendo el miedo. que es un decir, wey, no estás entendiendo la película. No es para que le tengas miedo. Al contrario. Es para que te des cuenta, ¿no? Es para que te des cuenta de cómo la estás cagando. Porque además, ¿cuánta gente no conoces y sabes de ellos? O sea, for a fact. Así que lo sabes en serio o que no te das cuenta que tienen un desorden de este tipo o de cualquier otro tipo. emocional y mental. Está matando un perro aquí al lado. Por ejemplo. Ajá. ¿No? Los vecinos que golpean a sus perros. Este... Pero sí, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, vámonos a otro punto antes de cerrar esto. La... El trabajo del director, no solo de dirección de actores, sino de la dirección completa de la película, es impecable. Esta cuestión de trabajo de cámara, de cámara en mano, que todo el tiempo te hace sentir muy inestable. Sí, sí. ¿No? Eso también me impresionó mucho. Los cuadros bien cerrados en momentos súper incómodos. Hay momentos muy incómodos donde la cámara está en su cara todo el tiempo. Al principio, cuando la película abre y él se está maquillando, cuando... Te lo juro, cuando empezó la película y se empezó a maquillar y se tardaba y se tardaba y yo decía, verga, va a ser de esas. Verga, va a ser de esas y no estoy listo para esto. Y no, está justificadísimo. La lágrima, el jalón, o sea, todo es perfecto. Parece como de hulel, güey. Es una... Cinematográficamente hablando, toda la narrativa está justificada por cada momento que sucede en la película y eso lo agradeces cabrón. a mí una de mis escenas favoritas es cuando lo sacan de la patrulla, lo rescatan, lo ponen sobre el cofre y luego él se levanta y tiene toda esa gente a sus pies. Toda esa gente que lo tomó como símbolo y dice, yo también me siento así, yo también creo que esto es injusto, yo también creo que la vida no nos ha dado lo que nos merecemos o la sociedad no nos trata como de una manera digna, que creo que esa es la queja básica. Sí. Esa escena cuando él se para ahí y dice y hace el movimiento de los brazos. Qué bella escena, qué bárbaro. No mames, ahora, ¿te gustaría a ti ver el Batman de este Joker? Te pregunto esto porque está tan bien seteado, está tan bien hecho que ¿no te gustaría ver qué harían? O sea, con este realismo que le impregnaron a este personaje, ver qué hacen con ese personaje tan difícil de llevar a la realidad y plasmarlo en este universo? Es que un Batman así, un Batman así con un trastorno similar, híjole, también sería muy interesante. Es que eso, porque es un Batman que va a tener un trastorno psiquiátrico muy importante que le vinieron diciendo toda su vida que su padre era un dios y era un gran hombre y en el momento en el que se entere que Thomas Wayne era un hijo de puta, yo no sé si ese Batman sea este Batman que tenga estas reglas y estos, o sea, yo sí lo veo como alguien más sanguinario, como alguien más ido, confrontando a su, a su némesis perfecto siendo exactamente la misma persona. Dime si no, toda la conversación de Batman con Joker en The Dark Knight que están teniendo en el interrogatorio, en la sala de interrogaciones no tiene mucho más sentido cuando el Joker le dice no seas como ellos, no trates de ser como ellos, no somos como ellos, tú sabes que tú y yo somos diferentes, esa escena y es la premisa de Arkham Asylum, esa escena con esta puta premisa, sí, es el doble de poderosa, está cabrón, no te gustaría ver ese Batman, sí, sí, tal vez sí, no creo que vaya a suceder yo creo que esto es aquí donde se acaba este viaje pero ha valido la pena muchísimo. Y es muy, es muy tajante de parte de Todd Phillips poner el The End, ¿no? O sea, ponerte ahí el letrero de The End. Y la música también está buena. Todo está impresionante. Todo, todo está muy bueno porque yo pensé que me iba a sobrar la escena de la muerte de los, de los Wayne porque dije otra vez y no, 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 porque lo cierra con ese diálogo. No lo entenderías porque él sabe algo que nosotros no. Y eso está hermoso. Sí, sí, está muy. Brillante la puta película. Sí. No tiene, o sea, no hay nada, la tengo que volver a ver, pero no hay nada que yo diga esto me brinca. Pero a ver, o sea, tú como comediante de stand-up, sus escenas de stand-up, ¿qué hubieras pensado de él? Tú sentado ahí así, hiciste tu set, te bajaste del open mic, y luego se subió ese güey. Pues, nigga bomb. No, o sea, sí está cañón, ¿no? Pues bombeó, como muchos bombean en el open mic, como hay miles y miles de comediantes, bueno, en este país cientos de comediantes que lo intentan todas las semanas con ese resultado y ahí siguen. O sea, yo no creo que es la moneda esta, ¿no? La cara de la moneda en la que se habla. Lo que está cañón. No, o sea, yo no veo a ninguno de estos güeyes poniéndose en ese papel, pero sí veo mucha banda identificándose, ¿sabes? O sea, sí veo mucho este dolor que sufrimos todos cuando íbamos empezando. O sea, los chistes que escribe en su cuaderno. Todo esto, todo esto es algo que es muy real. O sea, ese primer año es puro sufrimiento. O sea, el primer año que tú te subes a hacer stand-up es el peor año de tu vida. Te la pasas horrible porque nada te sale, porque no cuentas lo que tú quieres contar, porque no te está sucediendo, porque no es lo que tú viste que está... O si tú ves a gente que tiene mucho más camino que tu recorrido, subirse al mismo escenario y la misma noche y reventar el lugar y tú diciendo ¿pero por qué? Si yo soy chistoso, ¿no? Entonces es... Es muy triste ver a alguien que vive en otra realidad darse cuenta de que su realidad no es la realidad que todo el mundo vive. Eso está muy cabrón. Es... 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 Es un... Es una tesis hermosa de... De por qué deberíamos de preocuparnos más sobre la gente que tiene problemas psiquiátricos. Sin duda alguna. Yo creo que esta es junto con Once Upon a Time en Hollywood, una de las películas más fuertes del cine que... De este año. Todd Phillips le vino a comer el mandado... O sea, y puede sonarme controversial lo que voy a decir, pero Todd Phillips le vino a comer el mandado a... A Cuenton Tarantino, ¿eh? Sí. Porque... Ya nadie se acuerda de Once Upon a Time en Hollywood. Y hace tres semanas que salió, ¿eh? O sea... Sí. Y ya nadie se acuerda. Eso está bien cabrón. Que le... Que tú, un director de... de cine, de comedia... Eh... Buen director de cine y comedia llegues y plantees la película más importante y más impresionante del año y en una de esas de la década está muy cabrón. Pues sí. No tengo más que decir de esto. Yo tampoco vayanla a ver si no la han visto. No, si no la han visto pues qué... Qué mal que nos escucharon. Qué mal que se aventaron todo esto, pero revisítenla y visítenla otra y una y otra vez. Y recomiéndenla mucho. Puta, porque sí, la neta, no, no, no... Y pónganse a pensar en las cosas en las que uno se identificaría con él y con la sociedad. Es muy íntima. Es una película muy íntima. Eso es lo más cabrón. Ok. Ahora viene la pregunta de la semana. Damas y caballeros, después de este review tan visceral, ¿no? Tan personal. Tan personal, tan romántico que ustedes estaban esperando. Damas y caballeros, vamos con la pregunta de la semana de esta semana con la que cerramos el podcast para que se ganen su boleto doble para ir a ver la grabación del aniversario el 30 de noviembre en el 139 en Nuevo León, 139 en la colonia Condesa. Entonces, Chava, ¿cuál es la pregunta de la semana? La pregunta de la semana es, ¿cuáles son los mejores origin stories, una en DC y otra en Marvel, de personajes que, o sea, que hemos visto cientos de veces? Sin, ¿quién? o sea, sin Batman que ya hemos visto millones de veces sin Superman. Ok, ¿quiénes tienen los origin stories más interesantes? Vale. Perfecto. A la persona que nos conteste correctamente esta pregunta, le vamos a otorgar un pase doble para ir a la grabación, como ya lo mencionamos, el 30 de noviembre, manden la respuesta a mis redes sociales arroba JuanJoseco en Twitter, arroba JuanJoseco en Instagram, JuanJoseco Barrubias en Facebook, denle suscribir en YouTube y la campanita para que les avise el video y suscríbase en Spotify y en Apple Podcast. Damas y caballeros, este es el fin de una semana más de cine y alcohol, muchas gracias a Def por las luces y a Canijilla, no tomen el de pepino, está muy feo. ¿Verdad que sí? De mango picocito, para esta semana fue muy grato tomarlo, entonces, muchas gracias damas y caballeros, nos escuchamos la semana que viene, yo soy JuanJoseco Barrubias y conmigo siempre está Chava y esto fue y siempre será hasta que ustedes se arten cine y alcohol.